Aprende a confiar en tu intuición. Todos tenemos esa voz interior, ese poder de intuición que muchas veces nos sirve de guía. Aprender a escuchar tu intuición y confiar en ella será de gran ayuda. El primer paso que te recomiendo es que le pongas lugar físico a esa intuición en tu cuerpo. Cierra los ojos, respira y concéntrate y date permiso para sentirla. ¿Dónde la sientes? Hay quienes la sienten en la boca del estómago, casi en la zona del esternón. Hay quienes la sienten en la frente, en el entrecejo, otros lo sienten en el cuello, otros en el pecho e incluso hay quien la siente en las piernas. Pruébalo. Realicemos este ejercicio. Vale la pena intentarlo. Recuerda que muchas veces has tenido presentimientos cuando conoces un lugar o una persona nueva. A la hora de tomar una decisión importante, como elegir una pareja, cuando cambiaste de hogar, cuando elegiste una formación o un trabajo nuevo, de alguna manera te has ido guiando durante toda tu vida gracias a la intuición. Aprende a confiar en tu propia intuición y tu voz interior, así como escuchar tu corazón. Así que una quinta herramienta sería esta. Identificar este poder y desarrollar la intuición al principio no es tarea fácil, pero se puede conseguir si estás atento y despierto. Recuerda en qué momento de tu vida has utilizado este poder. Recuerda en qué ocasiones acertaste. Te vas a dar cuenta de que la has utilizado mucho más de lo que crees y que pocas veces se ha equivocado. La intuición siempre juega a tu favor. Con el paso del tiempo y la práctica, aprenderemos a desarrollarla. Aprende a verte, a observar bien a tu alrededor, a escuchar más y mejor a las personas que te rodean. Será un punto clave para conectar con tu esencia y desatar ese poder interno. Vamos a ir a las conclusiones de todo lo que hemos aprendido hoy. Y bueno, hasta aquí las herramientas que nos permiten conectar con nuestra verdadera esencia y desatar mi poder interior o tu poder interior. Deben de servirte para inspirarte. Por supuesto, por supuesto, existirán muchas más. Después me contarán cuáles son las que les han servido a ustedes y me encantará saberlo. Sinceramente deseo que puedan superar todos sus miedos. Y recuerden que el miedo es una ilusión, es un boicot de nuestra mente y las limitaciones para desatar nuestro poder interior. Así que el miedo y las limitaciones no nos van a detener. Una recomendación es que siempre enfrenten sus miedos. Cuando los enfrentan, primeramente deja de ser miedo. Segundo, se dan cuenta de que no tenía por qué tener miedo a ese miedo, a esos retos. Y eso va a hacer que tengan más seguridad en sí mismos. Todos los seres humanos tenemos un instinto de supervivencia. Y cuando estamos en una situación apremiante, aunque tengamos miedo a algo, siempre lo vamos a enfrentar. ¿Y cómo? El cuerpo y la mente hacen que ese miedo que te paraliza, en un momento determinado donde estás en riesgo, ese miedo desaparece. Y nuestro instinto de supervivencia siempre va a ser mayor. Entonces, si enfrentamos nuestros retos, nuestros miedos, nosotros los vamos a vencer inmediatamente. Y hagámoslo. Y verán cómo ese miedo solamente era como un pretexto, un boicot de nuestra mente que nos hacía detenernos. Y no nos dejaba avanzar. Así que el miedo es una ilusión. Cuando conectemos con nuestra esencia, esto nos hará vivir una vida mucho más plena. Una vida que merezcamos. Y sobre todo, que va a valer la pena vivirla. Así que bueno, pues es lo que les quería dar esta clase. Espero que les sirva de algo. Los quiero muchísimo. Y gracias, 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 gracias.